No! Hola! D.M.: P.M.: D.M.: 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 Bueno pues, después tanto de hoy está Ponte Ossi, un auténtico desafío al tiempo que a lo que es la forma de la voz que nos ha hecho Manuel Cuevas, pues a veces es casi un silencio que me guste. Aquello que me dice que me dio a chicos que hay que tener voz y voz y voz, pero al mismo tiempo decía que había que tener la maestría para subirla hasta arriba y después saberla recoger. Y al mismo tiempo hacerle esa febrería, esa filigrana en la voz que es capaz de hacerla en el pueblo. Lámpara minera de la Unión, tantísimos premios que hemos dicho. Oye, y qué guitarra la de Angel Mata, sabiendo llevar a Manuel, dándole sitio al cantaón, informando en ellos que llamamos la Coyera Flaminca y creando una forma, pues de verdad, de la que siempre triunfa. Una voz como en estos fondos, como todos los cantos que me han hecho. Y creo que, en decir digo a Manuel Cuevas, hay uno de los componentes más importantes de esa voz lírica que ocupa su espacio dentro del flamenco y que él, además, lo sigue en una pureza y al mismo tiempo con un gusto y una delicadeza. Antes de seguir adelante y dar paso al siguiente cantador, me va usted a permitir en nombre de la organización y creo que de todo, que imagínate que estamos en una fecha cercana con los damas de aquellos que se fueron, y ha sido un año negro, un año horrível, lo que decían los romanos, dentro del flamenco. Lo decía antes la señora alcaldesa, que hay que recordar a mucha gente aficionada de las pelas, de esos anónimos que están ahí cada noche, de cada día, que no saben cantar, que no saben tocar la guitarra, pero que están siempre dando vida y con su mano alcalde. Pero luego tenemos que recordar, aunque sea brevemente, a todos esos grandes artistas que te han hecho nada más. Que ha sido terrible, ¿no? Desde Juana del Revuelo, Juan Calmona Michuela, después se lo fue Juan el Leverijano, José Venece, incluso después, nos ha ido Paco Tarantro también, cuando ha oscrito a irlo, nos salen los de la hija, un mal año, pero sobre todo con figuras capitulares que nos dejan la cúpula flamenca con la que tanto migrán. Pensar en la aportación importante de un Juan Peña del Leverijano o un José Venece, comprometido seriamente y comprometiendo con clasicismo y con ortodoxia al flamenco en la lucha por la democracia y la libertad que vivimos en muchos años de la mano de aquella letra, de Borrino Álvarez. Pues yo me voy a permitir, amigos, con el permiso de la organización, que veremos... No, ese minuto de silencio no puede aparecer. Flamenco asonó. Por consiguiente, le vamos a dar un fuerte aplauso para que estén y que nos sigan guiando en este mundo nuestro de Flamenco. Por ello. El cantado que viene a continuación forma eso que decíamos que son un contraste, una conjunción de cosas contrarias que a fin de cuentas andan cogidas de la mano en la misma dirección. No sé cuántas veces a lo largo del verano he tenido la inmensa satisfacción de presentarlo en puntos algunos muy alejados. En muchas ocasiones se ha quedado para cerrar. Parece como si esa obra ya de los duendes de la madrugada oscura se tuvieran que abrir y revivificar con una voz como la de Antonio Reyes. Él nació en Chiclana. es de una tierra que no solo suena por el mar o la bahía de Cádiz por ser la tierra de Paquiro que es el gran torero mítico y que ha dado muchísimos cantadores entre ellos uno de mis predilecciones como es Juan Capino y tantos otros. Pero el caso de Antonio Reyes en el panorama si ustedes me lo permiten un tanto borrascoso y difícil encuentro en el que el mundo del flamenco se mueve es volver al pasado sobre todo el clasicismo y la ortodoxia de una voz gitana por los cuatro costados con un querido de esos que duele y remueve las entrañas que es capaz de a cualquier hora hacernos sentir lo que explica lo que eran las entrañas del cante y la entretela dolorosa de ese pueblo oprimido que utilizó el cante para quejarse. En la voz de Antonio Reyes está metido en casi todo el flamenco pero al mismo tiempo en ese querido y en esa forma deliciosa galopa la libertad del tiempo y de la nueva forma. Su disco que por cierto está allí y que es un primor grabado en Madrid con el guitarista Diego del Morado ha sido declarado por toda la crítica como el mejor trabajo discográfico y al mismo tiempo aspirante a los premios grandes latinos que es uno de los grandes galardones que a nivel universal se retó su nombre es como el de un romance Antonio Reyes Montoya él es nieto de aquel cantao Jarrito y de verdad de verdad ustedes se van a desventar y vamos todos a sentirnos con ese silencio de este público que sabe escuchar para que en su soleado en su ciguililla en su tango nos demos cuenta que existen todavía voces que son mucho más reducidas en sus recursos típicos pero que descartan que te hacen llegarte directamente al coro viene con una guitarra fuerte una guitarra que esta noche la vamos a tener en dos ocasiones la guitarra de Manuel Silberia una guitarra poderosa uno de los grandes genios de la guitarra además cordobés y viene además con las palmas de Tate Montoya y de Tate Núñez perdón y de Juan Ramón Reyes su hermano el compás el arte el quejido el dolor el cante gitano de verdad y por derecho de Antonio Reyes un fuerte aplauso un fuerte aplauso gracias y a quien le he llamado contalo La fatiguita que en todo el pago Casando Fatiguita que en todo el pago Casando Se la había contado A la piada Cuando me traigo Te mando Se la había contado A la piada Cuando me traigo Te mando Se la había contado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando ellos hablan contigo ahí te dicen Y cuando no debes, 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 debes Y a mí no me engañarás bien Ni con mentiras, ni con cuentos Ni con supio ayer Ay, 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 caminilla y caminilla Le gusta y caigo ¡Hurray! Ay, ay, caminilla y caminilla ¡Hurray! 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 ¡Hurray!